y ahora sí los efectos de conspiración en el rift principal el único efecto es un drop para bajarle la afinación hasta sol si ya sé es mucho y cuanto más le bajas la afinación más se deforma el audio lo que se puede hacer es usar un octavador 50 y 50 en lo que sería la estrofa es un simulador del efecto cutron parece un guagua porque también es un filtro y lo más importante como te decía en el vídeo anterior es el cambio de mic y en esta parte de doble guitarra va más ganancia y puedes escuchar un efecto de delay estéreo en realidad no es un delay estéreo sino son dos delays en figuras diferentes uno está en corchea y el otro en corchea con punto en esta parte de solo principal se pasa de un simulador de plexi a un simulador de fender poca ganancia mucho compresor para que se sienta fuerte el ataque y ya sabes podés usar cualquier pedalera de cualquier plugin lo que importa es que vos puedas armar tus propios sonidos dale like compartir y comentaba y en el próximo vídeo te cuento cómo puedes hacer un efecto estéreo con una sola guitarra para tocar en vivo o en alguna sesión de grabación nos vemos